En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hicimos el lanzamiento de nuestro libro Mi Segunda Piel, Memoria Visual de los Hinchas Capitalinos en la Última Década. Este es un libro, una publicación de la Universidad Pedagógica Nacional de la Subdirección de Bienestar Universitario, de la Facultad de Humanidades, pero sobre todo de los hinchas capitalinos que son nuestro orgullo y nuestro proyecto de vida. Es una idea original de Alejandro Villanueva. Él lleva una década asistiendo al estadio y ante una convocatoria del Ministerio de Cultura, me dice que por qué no organizamos una narrativa visual y a mí se me ocurre la idea de hacer la polifónica. La boleta, la camiseta, la gorra, las banderas, las pancartas, los himnos, las porristas, el papel picado, las bengalas. La obra, que tiene 77 testimonios, tiene 120 fotografías en seis capítulos, se hizo como una curaduría visual. La obra fue reconocida con premio y ya después en una segunda instancia la pedagógica decide publicarla, dada la pertinencia para la población juvenil con la que cuenta la universidad. Los tambores, la corneta, la pasión, el gol, el grito, el éxtasis, el abrazo, la tradición, la historia, la memoria. Esto también plantea que este tipo de iniciativas se pueden desarrollar con los Ministerios de Cultura y Educación en total sintonía con la Universidad Pedagógica Nacional, que es una universidad que forma maestros y también de manera innovadora se empieza a preguntar por otro tipo de narrativas, estéticas y formas de entender al joven.